El seminario bíblico Río Grande presenta Barro en sus manos Un estudio que enfoca el discipulado El alfarero usa su habilidad para dar forma al barro haciendo algo de belleza y forja una obra de arte En la misma manera el alfarero divino toma el barro humano y lo hace un recipiente de honra Somos barro en sus manos El desarrollo de la vida del creyente es un proceso que demanda constancia Este proceso es el discipulado En esta serie Wilson Campo Verde nos comparte los principios bíblicos de cómo llevarlo a cabo Con usted, Wilson Campo Verde ¿Cómo están? Entramos a una de las lecciones importantes del discipulado El discípulo como un siervo, un sirviente, un mesero Como vemos en el libro de Hechos del capítulo 6 La señorita Cara Wood de 17 años en un pueblito de Ohio Una mañana se despertó para una gran sorpresa Ella era mesera en una cafetería en donde un señor llamado Bill Crookston iba para que ella le atendiera Este abuelito le dejó medio millón de dólares Diciendo que Cara le había servido con ahínco y por eso le dejaba exerencia ¿Cuánto pagaremos nosotros por un buen servicio? En la Biblia el servicio es la clave del discipulado Y de eso quiero que habemos en esta lección Lo importante que es que el discípulo aprenda a ser un siervo En el Nuevo Testamento el servicio honesto y amable Que uno da a los demás va a caer en el beneficio nuestro Porque el Señor nos enseñó a que de la manera que queremos que los demás actúen con nosotros Así debemos nosotros actuar con ellos Miremos por un momento en Mateo capítulo 20 versículos 25 al 28 Mateo capítulo 20 versículos 25 al 28 Entonces Jesús llamándolos dijo Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad Más entre vosotros no será así Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido Sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos Aquí tenemos el ejemplo máximo de servicio Para un discípulo de Jesús El maestro constituye el ejemplo que debemos imitar El servicio tiene dos pilares que le sostienen En primer lugar la obediencia y en segundo lugar la humillación Mientras para el hombre natural el servicio es rebajante, es despectivo Pablo explica la obra de Jesús al venir a la tierra y su disposición de servicio Aún siendo Dios, se rebajó, se hizo hombre, nació de una manera, en un pesebre Murió como un criminal en la cruz y resucitó y Dios le exaltó En Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 8 Ahí tenemos la explicación que Pablo nos da Filipenses capítulo 2, 5 al 8 Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo Hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre Se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz Y ahí tenemos las dos palabras Se hizo obediente y claro, se humilló Ahí está, la obediencia y la humillación Este hecho marca las bases del servicio Y muestra que sólo un discípulo maduro estará dispuesto a entregarse a la humillación Movido por el amor a su Señor y por obedecerle e imitarle Jesús mostró a sus discípulos el servicio en forma práctica Juan anota uno de los eventos más recordados y a veces mal entendido En el Evangelio de Juan, el capítulo 13 Y tenemos desde el versículo 3 hasta el versículo 17 este evento Juan 13 comenzando en el versículo 3 Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos Y que había salido de Dios y a Dios iba Se levantó de la cena y se quitó su manto Y tomando una toalla se la ceñó Luego puso agua en un lebrillo Y comenzó a lavar los pies de los discípulos Y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo Señor, tú me lavas los pies Respondió Jesús y le dijo Lo que yo hago tú no lo comprendes ahora Más lo entenderás después Pedro le dijo No me lavarás los pies jamás Jesús le respondió Si no te lavaré no tendrás parte conmigo Le dijo Simón Pedro Señor, no sólo mis pies sino también las manos y la cabeza Jesús le dijo El que está lavado no necesita sino lavarse los pies Pues está todo limpio y vosotros limpios estáis Aunque no todos Porque sabía a quien le iba a entregar Por eso dijo no estáis limpios todos Así que después que les hubo lavado los pies Tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor Y decís bien, porque lo soy Pues si yo, el Señor y el Maestro He lavado vuestros pies Vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros Porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho Vosotros también hagáis De cierto, de cierto os digo El siervo no es mayor que su Señor Ni el enviado es mayor que el que le envió Para Jesús Servir no sólo es un requisito del discípulo Sino una parte de sí mismo Es así como nos asemejamos a Él Cuando Pedro se niega a que le lave Jesús les responde Si no te lavare no tendrás parte conmigo Qué palabras tan directas Tan claras De cuánta valía es el servicio para Jesús Ahí está una lección Para cada uno de nosotros Así como Él lo hizo Nos toca servirnos los unos a los otros Juan también expresó esta verdad diciendo En esto hemos conocido el amor En que Él puso su vida por nosotros También nosotros debemos poner nuestras vidas Por los hermanos En primera de Juan capítulo 3 y el versículo 16 Veamos ahora por un momento El servicio en la iglesia primitiva Tan importante era el servicio en la iglesia Que se nombraron a personas Para que se dediquen solamente A ver por las necesidades de otros El término que nosotros usamos ahora Y que sale de la práctica de los primeros cristianos Es el término diácono Posiblemente es usted un diácono Pero qué quiere decir diácono Viene de dos palabras griegas La primera diáconos Que es el sustantivo Y diaconeo Que es el verbo Su significado es Servidor Criado Ministro Y en cuanto al verbo es Servir Socorrer Ayudar Proveer Suministrar Administrar Creo que el pasaje del Nuevo Testamento Más usado Tocante a la misión de un diácono La encontramos en Hechos El capítulo 6 Y vamos a mirar el versículo 2 Entonces los dos se convocaron A la multitud de los discípulos Y dijeron No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios Para servir a las mesas Aunque no se menciona el sustantivo diácono Si se menciona el verbo diaconeo Eso nos lleva a deducir Que no es diácono el que lleva el título de diácono Sino el que ejecuta la labor de un servidor Este cargo no es pasivo Es activo Es un estilo de vida basado en el servicio En Hechos 6.4 Encontramos que los discípulos Tuvieron que confrontar un problema en la iglesia Leyendo desde el versículo 1 En adelante vamos a ver En aquellos días Como creciera el número de los discípulos Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos De que las viudas de aquellos Eran desantendidas en la distribución diaria Entonces los doce Convocaron a la multitud de los discípulos Y dijeron No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios Para servir a las mesas Buscad pues hermanos de entre vosotros A siete varones de buen testimonio Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría A quienes encarguemos de este trabajo Y nosotros persistiremos en la oración Y en el ministerio de la palabra Específicamente Los apóstoles querían dedicarse a la palabra de Dios Y que siete varones Hicieran el servicio Se ocuparan de servir las mesas De suministrar lo necesario Para las necesidades de los hermanos Cuando ellos dicen No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios Para servir a las mesas Están dándonos a conocer Que es más importante para ellos El concentrarse en ministrar la palabra Que ir directamente a servir a las mesas He ahí la importancia de los discípulos Que llegan a servir A ayudar A aquellos que se dedican A predicar la palabra Además Notemos las características Que debían poseer En primer lugar Debían ser hombres de buen testimonio En segundo lugar Debían estar llenos del Espíritu Santo Y en tercer lugar Llenos de sabiduría ¿Qué le parece Esas características Para ser un mesero Un servidor ¿Qué del dilema actual? Cuando la iglesia local crece Hay necesidades que surgen Y merecen atención Como visitar a los enfermos Velar por quienes Están atravesando situaciones difíciles Crisis en la vida Y además Ver por los bienes materiales Las cosas Que se van aumentando Que la iglesia va adquiriendo ¿Quién se va a hacer cargo de eso? Ahí surgen estos servidores Creo que ninguna iglesia Escapa de confrontar estas situaciones Pero hay una solución Divinamente Inspirada para nuestro bienestar Justamente Aquí entran Los diáconos Hombres llenos del Espíritu Santo Que están listos Para proveer Lo que se necesita En las áreas Ya mencionadas Ellos pueden visitar Orar con los enfermos Pueden animar A alguien que está desanimado O desilusionado Ellos son una gran ayuda Porque al ver Las necesidades de la iglesia No solamente es un asunto del pastor Sino que ellos Quieren participar Así que El discípulo es una gran ayuda Al ser un servidor ¿Por qué? Porque sirve a los demás En Marcos El capítulo 10 Tenemos las palabras de impacto En cuanto al servicio El versículo 45 Estoy seguro que algunos de ustedes Lo conocen ya de memoria Porque el Hijo del Hombre No vino para ser servido Sino para servir Y para dar su vida En rescate por muchos Vemos Que la médula de su llamado Es servir Pero con un servicio Desinteresado Viendo por el bien De los demás El discípulo Aprenderá a estar listo Para socorrer Sirviendo a quien lo necesite Tomemos en cuenta Los requisitos Que pidieron los apóstoles Para que sirvieran la mesa Estos siete varones Esto nos hace notar Que el hecho No es solamente Un mero servir Sino es El servir Al Rey de Reyes ¿A quién lo hago? ¿A quién sirvo? El servicio Nos asemeja a Cristo El servicio No es el mero acto De lavar los pies Y pasar la toalla Es la actitud De humillarnos Ante Dios Y al ver Por la necesidad Del otro Cuando un hombre Y una mujer Disípulos de Cristo Aprende a vivir De esa manera Es un creyente maduro Porque ya no busca Para lo suyo Sino busca Para los demás Y Dios va a usarle No es aparentar humildad Ante los demás Sino un acto Genuino Del corazón Que busca el bienestar De quienes Son servidos Así que el discípulo Ayuda a los demás Pero también El discípulo Ayuda a su pastor A los ancianos A los líderes En su iglesia En Hechos 19-22 Tenemos un caso Vamos a leer Y enviando a Macedonia A dos de los que le ayudaban Que servían Que diaconaban Si quieren Timoteo y Erasto Él se quedó Por algún tiempo en Asia Que tremendo Tener a alguien Para ayudar Encontramos a Pablo Enviando a dos varones A Macedonia Es importante notar Que se dan sus nombres Se llamaban De acuerdo a este versículo Timoteo Y Erasto Pueden notarlo ustedes Que Él Usó a estos dos La clave de esto es Que el servicio Nos hace inmortales Los nombres de estos dos Están aquí Inmortalizados Por haber servido Nos hace grandes Ahí es cuando la gente Le aprecia Cuando sirve Por eso el Señor dijo Que el que sirve Es el más grande Es el líder Igual sucede En Hechos 6 Aunque son escogidos Para ser meseros Y ocuparse de las mesas Se mencionan sus nombres Porque para Dios El servicio es importante Es crucial Es un cargo de honor Que diferente A la actitud Que tenemos A la actitud moderna De que el que sirve Es un débil Todo lo contrario Los grandes Son los servidores Esta era la filosofía De Pablo Para los discípulos Y sobre todo Para el Señor Estos hombres Ayudaron a Pablo Y que importante es Tener Disípulos Siervos Listos a ayudar En 2 Timoteo El capítulo 4 Versículos 9 al 13 Vemos El llamado de Pablo A que venga Timoteo a verle Y le pide Que traiga el capote Porque estaba listo A ayudarle Los discípulos Se convierten En amigos Y consiervos Del pastor Del anciano De líder Dispuestos a ayudarla En lo que él necesite Es obvio Que Timoteo Entró en el ministerio Como vemos En 2 de Timoteo Capítulo 2 Y el versículo 2 Y seguramente Erasto Ayudaba a Pablo Con los asuntos Del dinero Ya que ese era Su campo El campo Que él dominaba Este hecho Nos lleva a deducir Algo muy importante El discípulo No necesariamente Llegará a ser Un obrero Dedicado a enseñar La palabra O sea Un anciano Un pastor Un ministro De tiempo completo Él puede ayudar Con sus habilidades En la iglesia Por tanto Que nadie A quien se le disipule Se le insista A que se dedique A predicar La palabra Sino Él puede también Usar sus habilidades Ayudando a los líderes En la iglesia Un discípulo Que usa sus capacidades Para ayudar Por tanto Recordemos esto Timoteo Se dedica Al ministerio Erasto Ayuda con su profesión Use usted también Esas capacidades Para servir al Señor En Romanos 15 25 Que quiero leerlo Mas ahora Voy a Jerusalén Para ministrar A los santos Allí está el término Diaconeo Traducido Como ministrar El contexto En 15 Versículos 15 Al 16 Note Que el versículo 16 Dice Para ser ministro De Jesucristo Nos da la luz Al respecto Ya que allí Pablo Se identifica Como un ministro De Jesucristo A los gentiles Su tarea Era llevar el evangelio Para que todo el mundo Conozca al Señor El término ministro De la palabra Leitorgos Que era un servidor público Que ayudaba a sus gastos Es usado aquí Aquí es importante Notar que el servicio Del ministro Es voluntario Y que Pablo Use este término Solo después Que él mismo Ha servido Como vemos En el libro De Hechos El capítulo 12 Y el versículo 25 Y Bernabé y Saulo Saulo que llegó a ser Pablo Cambio de nombre Cumplido su servicio Volvieron a Jerusalén Llevando también consigo A Juan El que tenía Por sobrenombre Marcos Esto nos hace deducir Que de entre los siervos Dios escoge A quienes Les usará En la obra De ministrar su palabra Este caso Es claro En Hechos 13 2 y 3 Ministrando estos Al Señor Y ayunando Dijo el Espíritu Santo Apartarme a Bernabé Y a Saulo Para la obra A que los he llamado Noten Vienen de servir Y ahora el Espíritu Santo A estos servidores A estos siervos Los escoge Para mandarlos A una tarea misionera Tremendo Comienza con el servicio Bernabé y Saulo Servían bien Y fueron llamados A ministrar la palabra Otro caso Está en Hechos 6 y 5 Con Vamos a mirar Hechos 6 y 5 Los nombres Que se nos da Y comienza diciendo Que eligieron A Esteban Barón lleno de fe Y del Espíritu Santo Y él llegó a ser Un mártir Murió predicando Y ahí también Tenemos otro nombre A Felipe El segundo En nombrarse Que llega a ser Un gran evangelista Él fue El que llevó Al Señor A este Extranjero En el capítulo 8 Que viene a ser El etíope Él vino aquí Capítulo 8 Versículo 26 al 40 A predicarle el evangelio Es muy importante Que notemos esto No todos Los discípulos Llegarán a ser predicadores Pero de entre ellos De entre los servidores Saldrán los grandes predicadores Ellos son escogidos Aunque de entre ellos Habrá quienes Dios diga Tú ven Y tú Continúa usando Tus habilidades Como vemos en el Nuevo Testamento Para el bien de los demás El dilema actual Este es uno de los temas Que más ha afectado A la iglesia moderna La mayoría De seminarios Producen O quieren producir Profesionales Del evangelio Y el lema De servicio Casi se ha olvidado El discípulo Hace lo que corresponde A servir Dios lo prepara Y lo llama Para ministrar su palabra Ya sea predicando O enseñando Pero el discípulo Tiene que servir Él usa sus capacidades En la iglesia En 2 Corintios El capítulo 8 Quiero que leamos juntos Capítulo 8 Y el versículo 19 Y no solo esto 5 Corintios 8 Se trata de un donativo El manejo De este dinero Debe ser honrado No solamente Delante del Señor No solamente Delante de los hombres Pero Debe ser Llevado Por un hombre Íntegro Que el mismo Que el mismo Tenga respeto De sí mismo Y esté dispuesto Bueno quedas despedido O si no Te pones un poco Más listo O trabajas diligentemente No te pago En fin En la iglesia Cuando alguien Hace malas cosas ¿Qué va a hacer? ¿Despedirle? ¿Qué va a hacer? Se necesita Mucha sabiduría ¿Verdad? Y ahí Los que entran A administrar Tienen una capacidad Delante del Señor Para hacerlo Para él Porque la gente A veces no son agradecida Y quizás Usted está pasando Por eso en este día Yo le animo A que ponga los ojos En el Señor Porque él es el ejemplo De servicio Allí en la cruz Ese es el ejemplo Ha llegado usted A derramar sangre Por Cristo Animo hermano Animo Hermana Vamos adelante Con este servicio Aquí quiero Que notemos también Que una mujer Puede ser Encomendada A una tarea De servicio Porque en Romanos 16.1 Noten claramente Romanos 16.1 Os recomiendo Además Nuestra hermana Febe La cual es Diaconisa De la iglesia En Sencrea Una diaconisa Dispuesta A servir Las mujeres Son muy capaces Especialmente Para manejar El dinero Con esto No quiero decir Que tiene que ser Una mujer La tesorera No Pero bien puede De tal manera Que la gama De significados De la palabra Diaconeo Nos da Luz En cuanto a los Diferentes aspectos Del servicio Que puede desempeñar El discípulo De todas maneras Quiero sintetizar Este tema Mencionando Que la palabra Diáconos De donde viene La palabra Diácono Se encuentra 33 veces En el Nuevo Testamento Y que se haya Traducida Como servidor Ministro Y diácono No solamente Como diácono Pero la forma Más usada No es la forma Diácono Sino servidor Eso nos ayuda A deducir Sin lugar a dudas Que el diácono Es un servidor Que tal Si la próxima vez En la iglesia Dice Vamos a escoger Diáconos Y en lugar De decir así Ponga Vamos A escoger Servidores Como se hizo En Hechos 6 A ver Cuantos Voluntarios Se levantan Para servir Y muchas veces No es el hecho De tener el título Un letrerito Aquí que diga Yo soy diácono De la iglesia De los santos Últimos De estos De la iglesia Recién fundada No No un letrerito Sino la acción Porque recuerde El Señor A lavar los pies Lo interesante De eso es que No les dijo Ok yo ya les lave los pies Ahora ustedes háganmelo a mi No El dijo Ahora vayan Y ustedes háganlo Entre ustedes A servir Esa es la clave Ahora quiero que notemos Entonces el perfil De un siervo Nos damos cuenta Que el ejemplo máximo De servicio Es Jesús Que la iglesia Nos enseña Nombrando a los servidores Como diáconos Que toma el valor Del servicio Como algo muy importante No lo toman Así a la ligera Y ahora quiero que veamos Las marcas de un siervo En primer lugar Cumple con su deber Jesús nos da esta lección práctica Y en ella aclara Que un siervo Hace lo que tiene que hacer Aunque no reciba reconocimiento En Lucas capítulo 17 Versículos 7 al 10 ¿Quién de vosotros Teniendo un siervo Que hara o apacienta Ganado Al volver él del campo Luego le dice Pasa Siéntate a la mesa No le dice más bien Prepárame la cena Cíñete Y sírveme Hasta que haya comido Y bebido Y después de esto Come y bebe tú ¿Acaso da gracias Al siervo Porque hizo lo que Se le había mandado? Pienso que no Así también vosotros Cuando hayáis hecho Todo lo que os ha sido ordenado Decid Siervos inútiles somos Pues lo que debíamos hacer Hicimos Este cuadro Quizás es un poco duro Para nuestros días Ya que vivimos en tiempos Cuando hay derechos laborales Y se ha abolido la esclavitud Pero el punto de la lección Es que el siervo Hace lo que tiene que hacer Sin esperar nada a cambio Él cumple con su misión De siervo Y no reclama O discute Él Simplemente Hace lo suyo El trato hecho Lo cumple Es obvio Que nuestro amo Ve por sus siervos Pero esa no es la motivación Para cumplir La razón Por la que obedecemos Y nos humillamos Delante de Dios Y servimos a lo demás Mirándole a Él Es porque le amamos Esa es la clave Por amor lo hacemos Tremendo Usted cuando está de novio Y ama a su novia No está para servirla No, a ver No, cariño No, cuidado Etcétera, etcétera ¿Y por qué lo hace? Porque dice que la ama Ese mismo abuelo Debe cumplirse ahora En el matrimonio Con la esposa Recuerde Ella es la madre De sus hijos Que tremendo ¿No? Cuanto amor Se merece Y cuanto servicio También el siervo Se mantiene ocupado Haciendo lo suyo ¿Qué es lo que hace el siervo? Servir Se mantiene sirviendo La actitud del siervo Es de mantenerse ocupado En aquello Que su Señor Le encomendó Jesús Resalta esta cualidad En Mateo Capítulo 24 45 al 47 Cuando dice ¿Quién es pues el siervo Fiel y prudente Al cual Puso su Señor Sobre su casa Para que Les dé el alimento A tiempo Bienaventurado Aquel siervo Al cual Cuando su Señor Venga le haya Haciendo así De cierto os digo Que sobre todos Sus bienes le pondrá Es hermoso Trabajar y compartir Con creyentes Dedicados a servir La clave Es su comportamiento Es su humildad Es su diligencia Para hacer las cosas Imagínese Tener un ejército De este tipo De discípulos En la iglesia Las cosas Marcharían Muy diferente Estoy seguro Por último Hablemos del impacto Del servicio Yo recuerdo Anita En esta iglesia Donde asistía Cuando era estudiante De seminario Siempre fiel Siempre allí Con una sonrisa Sirviendo Que impacto Hizo en mi vida Personalmente Siempre me recuerdo Aquel día Cuando hablé Con los líderes De mi iglesia Para comunicarles Que Dios me había Llamado al ministerio Me escucharon Con atención Y con mucha reverencia Y al término De mi participación Me dijeron Bueno Wilson Queremos asignarte La limpieza Del piso Y de las bancas Porque allí En la iglesia Donde asistía yo Se enceraba el piso Entonces Tremenda comisión Que me dan Porque yo había sido Llamado al servicio Y yo Reaccioné con sorpresa Ustedes no me entendieron El señor Me llamó a predicar Uno de ellos Me dijo con firmeza Dios te llamó A servir Wilson Y ya sabes Lo que tienes que hacer Si él te pone En el púlpito Es asunto de él Él te llamó A servir Y así comenzarás Así que empecé Limpiando las bancas Y el piso El ministerio Es servicio Y aunque ahora Enseño en un seminario Participo En conferencias Y hago cosas públicas En este continente Nunca me olvido Esa lección Soy un siervo El señor Me llamó a servir Y un siervo inútil Porque lo que debo Haber hecho Eso hago Dios siempre me recuerda Que debo ser humilde A veces regreso De un evento En donde ha habido Personas que se consagraron Personas que se reconciliaron Pastores animados Después de un seminario Para ellos Estoy muy contento Y me llego a la casa Como si yo fuera La gran cosa El gran predicador Llega a la casa Y mi esposa Me dice Wilson Ya que estás aquí ¿Podrías por favor Echar la basura? Y ese momento Me acuerdo Pues yo solamente Soy un siervo Concluyo diciendo Que lo que anhelo Más Que otra cosa En este mundo Y en la vida venidera En la eternidad Es oír Estas palabras Del señor Que el diga un día Y léalas Están en su pantalla Bien Buen siervo Y fiel Sobre poco Has sido fiel Sobre mucho Te pondré Entra en el gozo De tu señor Mateo 25-21 Esa es la meta De un siervo Y por eso Ayudamos a otros En el discipulado Nos vemos En la próxima lección Le animamos a aplicar Estos principios En su vida Y a compartirlos Con otros Recordemos siempre Que Jesús Está haciendo Su obra En nosotros Le recordamos Antes de pasar A la siguiente lección Realizar los ejercicios Que están en su manual Y recuerde Filipenses 1-6 Que el que comenzó En vosotros La buena obra La perfeccionará Hasta el día De Jesucristo Hasta la próxima ¡Gracias!